Los zapadores están trasladando el artefacto Sel Naga a la base del grupo de colmenas principal. Afianzaremos nuestras últimas defensas a su alrededor. Por desgracia, cargar el dispositivo para atacar a la reina de espadas llevará bastante tiempo. La información de la fundación Moebius sugiere que los Zer serán atraídos por las emanaciones de pulso del artefacto. Cuando esté activado, todos los Zer de la zona intentarán llegar a él frenéticamente. No podemos aguantar un ataque Zer prolongado con lo que nos queda. Puede que el artefacto no sea de ayuda. Según nuestra información, puede generar una nova de energía capaz de matar a cualquier Zer dentro de su radio. Tarda en recargarse después de cada uso. Si no, esto sería fácil. Tendrá que activar la nova de energía manualmente. Por suerte emite una frecuencia subsónica, así que seremos inmunes a sus efectos. Activado o no, me vendrá bien toda la ayuda que consiga, general. Recordad, Kerry sigue ahí fuera esperándonos. ¿Cómo olvidarlo? Me has traído el artefacto, Selinada. Qué bien que me hayas ahorrado la molestia de buscarlo yo misma. Alerta, se acerquen numerosas fuerzas, Zer. No podemos con tantos. Habrá que usar el artefacto. Una defensa impresionante. Pero no lo suficiente ni por asombro. Mis tropas son innumerables y las tuyas se reducen cada minuto. Esto solo puede terminar de una forma. Ahora o nunca, general, ¡fuego! ¡SUSCRÍBETE! ¡Fuego! ¡Fuego! Gracias por ver el video.